¿O aún no se ha concretado formalmente esta diánsula? Bueno, a nosotros nos interesa tener un nombre que conozca mucho de educación en el Congreso de la Unión y ya dimos nombre inclusive, el doctor Corrales de Ciburgueño y aquí la situación está en qué forma va él a competir si como candidato independiente o va a ir con algún instituto político al cual el partido de Sinaloense su estructura no va a apoyar ¿O no han concretado entonces esta diánsula? ¿Ya está con la fría en ningún lugar? En ningún lugar, después de aquella primera plática no ha habido una más ¿Ya no se han acercado entonces al lugar? Para nada, pero además esto se entiende, cada partido político tiene su vida interna hay que respetarlo, va a haber una selección al interior de cada partido político y habría que esperar, por lo pronto nosotros trabajamos todos los días estamos consolidando la estructura y cada día tenemos más gente prueba de ello que en solo 15 días nosotros logramos juntar más de 150 mil firmas con la respectiva clave de la credencial de elector para apoyar lo que es la iniciativa ciudadana que presentaremos en los próximos días en el Congreso de la Unión sobre los temas de revocación de mandato y segunda vuelta electoral Gracias 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 Gracias